Un rasgo de una persona de trato fácil es su flexibilidad, porque verdad que las personas inflexibles a veces son como cabezonas, rígidas, cambiar de planes les cuesta muchísimo, no aceptan otras opiniones más que las suyas y con eso pierden la capacidad de aprender. También dificultan mucho las relaciones personales, porque cuando tú crees que tu opinión es la única que es válida o tus planes los únicos que cuentan, pues es difícil poder relacionarse con ellos porque siempre se salen con la suya y normalmente cuando no lo consiguen suelen responder con rabia o con agresividad o con algo mucho peor que es ningunearte o callarse y ese silencio que de alguna manera te desplaza para demostrarte que están enfadados es sinceramente en las relaciones personales es aterrador. Si eres de las personas inflexibles que has decidido que convertirte en una persona un poquito más flexible puede mejorar tus relaciones personales y hasta tu convivencia contigo mismo, vamos a ver seis puntos que nos van a ayudar a conseguirlo. El primer punto, escucha con interés y con curiosidad. ¿Por qué? Porque escuchar con interés y con curiosidad no te obliga a que tú cambies de opinión. Simplemente se trata de aprender de otras personas cómo piensan, por qué piensan, qué sentimientos van asociados, por qué plantean esos planes o por qué plantean una alternativa. Cuando escuchamos con interés somos capaces de aprender. Cuando nos cerramos en banda pensando que su opinión, como no coincide con la mía, no tiene interés ninguno, siempre vamos a estar metidos en esa zona confortable y vamos a ser unos burros porque no vamos a aprender. El punto número dos, ceder no es perder. Si conseguimos escuchar con atención y aprender de otra persona y de repente descubrimos que su argumento es mejor que el nuestro o que su propuesta de planes o de idea de trabajo, de cómo resolver algo es mejor que la nuestra, tenemos que darle la razón. Darle la razón y encima sería genial que felicitásemos a esa persona por haber tenido una idea, una propuesta brillante. Ceder no es perder. Tercero, sé curioso. Cuando las personas despertamos nuestra curiosidad, atendemos a la información, ya sea una charla, un vídeo, una reunión de trabajo, una conversación con nuestros hijos de manera distinta porque la curiosidad nos hace ver lo que está pasando desde el misterio y eso es muy divertido y por supuesto favorece el aprendizaje. El punto número cuatro, cambiar está bien. Las personas estamos en constante evolución, así que cambiar no es una debilidad. Cuando una persona cambia, pues hemos dicho aquí que nos puede parecer mejor la propuesta de otra persona, cuando una persona cambia no está siendo débil, no está cediendo su personalidad, simplemente está descubriendo que hay una alternativa que le hace ser más feliz o que es más positiva o que es más eficaz y decide emprender ese camino o coger esa opción. El punto cinco, sé generoso y dales el gusto. Hay veces que tenemos un padre o una madre un poco inflexibles que siempre quieren comer lo que ellos quieren comer los sábados y los domingos o que se niegan a cambiar de lugar de vacaciones o dónde ir de excursión o qué planes tener en cuanto a las series ahora durante el confinamiento. Es cierto que hay series que igual les gustan a nuestros hijos que nosotros podemos pensar vaya rollo, pero ceder es darles el gusto porque igual a los niños les apetece ver eso contigo o les apetece ver una película que a ti no te gusta del todo, pero es por el placer de hacer algo juntos o por el placer de ver a otras personas disfrutar con sus planes a pesar de que no coincidan al 100% con los nuestros. Así que sé generoso y cede. El punto número seis, exprésate desde la serenidad. Pase lo que pase, en una reunión, en una conversación en la que tienes que presentar tus argumentos, tu punto de vista, trata siempre, vayas a acceder o no, vayas a escuchar empáticamente o no, vayas a tener curiosidad o no, trata siempre de expresarte con serenidad. Ahora, puedes hablar de tu argumento con serenidad. No necesitas una expresión o una comunicación dicotómica, extremista, levantando la voz para que tengan muy claro cuál es tu postura. Cuando hablamos desde la serenidad incluso despertamos un interés mayor en las personas. Cuando somos un poco comedidos, cuando somos prudentes a la hora de hablar, en el momento que uno inicia la conversación la gente le suele escuchar porque nos dan credibilidad o nos fiamos de aquella gente que se expresa de manera serena, controlada, porque entendemos que los descontrolados normalmente se expresan desde un impulso, desde la rabia o desde la emoción, pero no suele ser algo meditado. Así que aunque sea como modelo de conducta para tus compañeros de trabajo o para tus hijos o para tu pareja, trata de expresar aquello que piensas, aunque no vayas a cambiar de opinión, pero desde la serenidad. Relacionarnos con personas flexibles es mucho más cómodo, mejora mucho las relaciones personales, hace que uno se sienta mucho más a gusto y tranquilo y que uno pueda expresarse por completo sabiendo que no va a haber alguien que enseguida le diga es que te estás equivocando, es que eso está mal, es que esto no es así porque yo pienso de esta otra manera. Las personas de trato fácil suelen tener ese rasgo que es la flexibilidad mental y la flexibilidad en su comportamiento. Un beso. Ahora os cuelgo la pizarra por otro lado para que la veáis más clarita. Adiós.